Que bella historia 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 Que perdona nuestros pecados Con nuestras manos en alto Todo error Toda cosa mala cometida Que tú nos guardes Que nos libres Señor Y que nos ayudes a llegar hasta el final Padre amado Que gran misterio El plan oculto Y por su tierno amor Oh cuánto le amo Oh cuánto le amo Él es mi vida 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 Vamos a sentarnos Dios le bendiga Amados hermanos Sean bienvenidos Esta mañana Para tener un encuentro Corazón a corazón Con nuestro Señor Jesucristo Él está aquí Esta mañana En medio nuestro Vamos a decirle Al Señor Esta mañana Hasta el fin Lucharé Cuántos quieren llegar Hasta el final Tenemos que luchar Pelear la buena batalla Aleluya Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Aleluya Señor Yo te quiero servir Porque sé que me puedes salvar Nuestro me Porque vas a ir ¿Dónde? Donde siempre Le pueda mirar Díganle esta mañana He peleado La batalla Sueño Le diré Mi carrera Al terminar Aleluya También He guardado La fe Solo espero Que me vengas A llevar Con la que Menos que no Tienen fe En el mundo Tendré Que luchar Pues yo siendo Nacido De Dios Y de Dios De su amor No me quiero Apartar He peleado La batalla La batalla Señor Le diré Le diré Mis cadenas De la fe Y también He guardado La batalla Solo espero Que me vengas Que me vengas A llevar Todo lo que Tendré Que sufrir Que tendré Que sufrir Eso no se podrá Aleluya Aleluya Con la gloria De Cristo Aleluya A su gloria Le tendrá Que dar Y he peleado La batalla Aleluya Señor Le diré Mis cadenas Se vendrá Y también Que sufrir Que sufrir La batalla Todo el tiempo Que me vengas A llorar La corona De sufrir Se ha gastado Preparada Que el luce Hasta el fin El Señor Justo Vendrá Aleluya En el día Que tendrá Que venir Todo el día Que sufrir Que sufrir La batalla Señor Le diré Mis carreras Se vendrá Y también Mi guarda La batalla Solo espero Que me vengas A llevar Y al viento Al fuego Mi alma está Al viento Al fuego Mi alma está Gloriosa Llama Me limpiará Me limpiará Me limpiará Oh gloria Dios Al fuego Mi alma está ¿Qué quiere ¿Qué quiere usted De esta mañana? Sí Aleluya Como la farsa Quiero hacer Con tu voz Tu santo espíritu Tener Como la farsa Estoy haciendo Con el fuego De la farsa Quiero adobarte Y adorarte Y adorarte Como la farsa Como la farsa Aleluya Sí Señor De la farsa Y adorarte De mis dedos Por la farsa Llevarles Con tu poder ¿Quién manda el fuego Señor? Manda el fuego Ese fuego Que tú sabes Armas 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 Ese fuego Que llena Mi alma Señor Yo lo quiero En mi corazón ¿Qué quieres Esta mañana? Cuéntenos Cuéntenos Lo que quieras Mátalos 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 Señor Todas las prometas Que merece O quiero Que merece El fuego Del consolador Aleluya Cuando el venga Debe estar ese fuego En nuestro corazón Vamos a decirle Con fe Y con alegría ¿Cuánto están esperando Te verá? Dígale En el amor Que nos llevará Que nos llevará A sus sueños Pádenas En las nubes Él vendrá En las nubes Que vendrá En las nubes 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 Y con alegrías En las nubes En las nubes En las nubes Y con alegrías Entonces díganle Y tras la noche brota luz Tras el dolor y la tristeza Despertarás con el Señor Y el Evo Con mi voz de alabanza Y adoración al Dios mi Rey Por fe de mis tres descansas Y para cámarle Vendrá la eterna primavera Vendrá la eterna primavera A ser que invierno a su mar Y tras las sombras de la tierra ¡Aleluya! Despertarás con el Señor Y el Evo Es que invierno a su mar Y adoración al Dios mi Rey Por penes Por penes Y ese descanso Y para cámarle Tras los conflictos de la vida ¡Aleluya! ¡Aleluya! La corona espera al vencedor Espera al vencedor Espera al vencedor ¡Aleluya! 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 ¡Ay, What's in Cy Aberle Y Batallas that carly ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Dios con su manto quiere cubrirnos Su amor eterno La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Levanta el rostro y mira Cristo La Iglesia de Jesucristo 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 Deja lo que te toque y recibe la bendición Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe tu bendición Suena la trompeta, la novia está de viaje Si Cristo invita a los cristianos la prepara Suena la trompeta Si Cristo invita a los cristianos la prepara Cristo viene pronto, viene por su novia De que no esté listo, tristemente se quedará Cristo viene pronto, pronto, viene por su novia Que no esté listo, tristemente se quedará Y el culto de hoy va a ser maravilloso Porque el Señor va a derramar de su novia El culto de hoy va a ser maravilloso Porque el Señor va a derramar de su novia Derrama Señor, derrama Señor Derrama Señor ¡Derrama, señor! Derrama, señor, derrama, señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama, señor, derrama, señor Derrama sobre nosotros tu poder Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, tu poder Que el Espíritu Santo pueda pasear Y pueda tocar nuestros corazones, amén Buenos días, dragados de ustedes Sean bienvenidos en el nombre glorioso del Señor Cristo Saludamos a los hermanos de la audiencia visible Y los que están también por fuera conectados Que no han podido venir, a todos el Señor le bendiga Allí en Girona, en Amposta, en Ciudad Real Totana, Murcia, por fuera del país Y todos los que se conectan en la semana Todos Dios les bendiga Y que el Espíritu Santo pueda vaciarse en sus corazones Bien, tenemos una maravillosa visita Esto gracias a Dios Y al hermano Ramón Rodríguez Hermano Ramón Rodríguez es un hermano, amigo de la casa De años Llevamos 10 años compartiendo en Compañerismo con el hermano Ramón Él hace tiempo nos visita Y siempre bienvenido Bien, pues Él Parte de la visita de hoy Se la vemos gracias a Dios Y al hermano Un aplauso para él Por su esfuerzo Dios bendiga su trabajo, su economía Y su familia La visita que tenemos hoy Se llama el Pastor Juan Amador De la Ciudad de Valencia Es uno Si no Es uno de los primeros Si no el primero Junto con el hermano Ramón Que recibieron el mensaje aquí en el año 80 O un poco antes El hermano Ramón escuchó del mensaje En el año 74, 75 Y qué bueno que todavía hay ancianos En este país que Dios ha levantado Que han sostenido el mensaje del séptimo ángel Por años Y no se han vencido Pese a las adversidades del enemigo Han mantenido la bandera del mensaje En este país Porque en este país hay novia Hay novia, mis amados Amén La novia es mundial No tiene una bandera La bandera de la novia es mundial Amén Así que hoy nos va a predicar la palabra Nuestro hermano Juan Amador Pastor de la iglesia en Valencia Y abra su corazón Para que Dios Dios le hable Si usted Respeta Reconoce Y acepta a los ancianos Tendrás larga vida Amén Dios le bendiga Colóquese en mi pie Y así cantamos Solo creer Porque todo Todo es Posible Solo creer Solo creer Solo creer Todo Todo es posible 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 Sea reverente Solo creer Y cante Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Dios les bendiga, ¿cuántos están contentos? ¿cuántos creen que algo puede pasar en esta mañana? ¿cuántos creen que el Espíritu Santo ya está aquí? yo creo que cuando Dios mueve, Él mueve las cosas, yo sé, yo no los conozco a ustedes, ni ustedes me conocen a mí, pero Dios nos conoce a ambos, mi nombre es Juan Amador, he venido por el hermano Ramón, que Dios los bendiga, he sido invitado por nuestro pastor muchas veces, pero ha llegado el día que aquí estoy, una cosa les digo, no esperen nada, pero esperen de Él, porque no venimos a escuchar al hombre, venimos a escuchar a mí, podemos tener toda la mecánica, podemos tener todo el mensaje, pero si no está la dinámica, ¿de qué nos sirve? entonces queremos que Él nos visite, ¿cuántos quieren una visitación? ¿cuántos quieren decir en esta mañana después del servicio no ardía nuestro corazón mientras Él nos hablaba la palabra? algo va a pasar en esta mañana, algo va a pasar porque cuando está el grande algo tiene que acontecer, algo tiene que acontecer. Saludos de la Iglesia de Valencia de Tabernes y queremos entrar al mensaje. Gracias. Quisiera que leáramos nuestras escrituras, cuando nos hacemos mayores tenemos que ponernos gafas, pero al otro lado ya no necesitarán, ya no habrá vejez ni enfermedad, sino todo será perfección. Vamos a leer en Josué, capítulo 3. Yo creo que Dios tiene una palabra, ¿pueden creerlo? Yo lo creo, porque Él sabe de lo que usted tiene necesidad. Yo no sé qué necesidad tiene, pero el Espíritu Santo ya sabe de lo que usted tiene necesidad. Simplemente vengamos con fe, porque antes que haya una promesa, tiene que haber una fe que agarre esa promesa. Y entonces cuando está la fe, entonces algo puede acontecer. Vamos a leer el capítulo 3 y algunos cuantos versículos. Si usted quiere leerlo, hermano, quiere leerlo. Y si no lo leo yo. Bueno, déjeme que lo lea yo, si no le molestia. Josué se levantó de mañana. ¿Cuántos creen en esa mañana gloriosa? Ya no es el atardecer, es en esa mañana, ¿verdad? Se levantó de mañana y todos sabemos que Josué es Jehová Salvador y él y todos los hijos de Israel y partieron de Setín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de tres días, los oficiales recorrieron, ¿qué? El campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis que el arca del pacto, la cual es la palabra de Jehová, vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros, dice, saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Era otra etapa, era otra sazón, a fin de que sepáis el camino por dónde habéis de ir, por cuánto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, aproximadamente como 900 metros. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, aquí está nuestro tema, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Amén. ¿Cuántos quieren ver maravillas? Entonces necesitamos santificarnos. Entonces es tiempo de santificación porque en tres días, dice, iban a pasar el Jordán. Oremos al Señor. Padre celestial, en esta mañana yo dependo de ti, Padre. Yo no vengo confiando en mí, yo voy confiando en ti, Padre. Yo vengo a ti, Padre. Porque hay un pueblo, Padre, delante de ti, Señor. Ellos necesitan que tú les hables. Ellos necesitan, Padre, restauración. Ellos necesitan ese fuego purificador, Padre. Ahora usa este vaso de barro, Padre, que sea una bendición para ellos, Señor. Yo no vengo aquí, Padre, para presumir. Yo no vengo aquí para ser visto. Yo vengo aquí para ser un siervo y poder servir a este pueblo que está delante de ti. Pido la unción del Espíritu Santo y ahora bajo el poder del Espíritu Santo tomo toda mente cautiva y la llevo a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Dios les bendiga. Dios les ayude. Dios les dé fuerza porque pronto nos vamos a casa. ¿Cuántos lo creen? Estamos ya cansados de estar en esta tierra. ¿Es cierto? Nosotros queremos irnos a casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuestro tiempo ya se está terminado, pero dijo santificados. Y la palabra santificar significa limpiados. Amén. Entonces era un tiempo, hermano, donde Josué ya se le dio la comisión de que él tenía que meterlos a la tierra prometida. Piensen una cosa, que con Moisés en la ley era, por así decirlo, kilómetros y kilómetros y kilómetros. Pero con Josué es diferente. Josué era pulgada tras pulgada. Entonces vemos, hermano, que la hora ha llegado donde había un gran, gran Jordán, la cual, hermano, todos sabemos y nuestro pastor, que doy gracias a Dios por su invitación, que Dios lo bendiga ricamente y a todos ustedes, dice que ellos tenían que prepararse porque iban a pasar algo. Y Jordán significa muerte, descender o morir. ¿Cuántos quieren una muerte en esta mañana? ¿Qué dijo Jesús? Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede traer fruto. Entonces el Jordán era una etapa seria. Mire que con Moisés el más rojo fue algo glorioso, maravilloso, pero el Jordán era algo más glorioso. El profeta dijo, ya estoy cansado de dar vueltas a esta montaña. ¿Qué dijo? Quiero pasar el Jordán porque allá detrás están todas las promesas. En el desierto recibieron bendición. Sí, amén. Se gozaron. Sí, amén. Tuvieron hijos. Sí. Dios los alimentó. Sí. Pero había otra etapa que era la tierra prometida. Entonces la tierra prometida era la posición del creyente. Y nosotros no podemos estar en justificación, no podemos estar en santificación. Tenemos que estar dentro de la tierra prometida, la cual es el Espíritu Santo. ¿Pueden creerlo en esta hora? Yo lo creo. Bien, sí, que vamos a entrar así. Entonces vemos, hermanos, dice que Josué los preparó, tenían que santificarse, no podían tocar mujeres, iglesias, tenían que limpiarse. Entonces era un tiempo de limpieza. ¿Usted cree que nosotros no necesitamos limpieza? El primero que necesita limpieza es su hijo. Porque la Biblia dice, amén, que sin santidad, díganlo, nadie verá a Dios. Entonces dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y cuando nos santificamos, hacemos la voluntad de Dios. Entonces vemos que Josué cogió a los oficiales, preparó al pueblo, y en tres días, que es un tipo de justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no es la primera etapa. La primera etapa, todos sabemos, hermanos, que era una etapa la cual dijo el profeta que era necesaria. Y la santificación es por medio de la fe, justificación es por medio de la sangre y bautismo del Espíritu Santo. Es lo que nos coloca en nuestra herencia. Entonces, qué bueno, hermanos, es saber que ya nos vamos a casa. ¿Cuántos creen que nos vamos a casa? ¿Estamos cansados de dar vuelta a esta montaña? ¿Estamos cansados de venir a los servicios? Yo digo que sí, hermanos. No es que nos cansemos, pero queremos algo nuevo. Queremos que algo grande. El profeta dijo, algo grande viene en camino. ¿Pueden creerlo? Amén. Y ese algo grande tenemos que preparar porque es una etapa, hermanos, que antes no la habíamos pasado. Es una etapa donde cada uno individualmente se tiene que poner delante de Dios porque hay un Jordán. Jesús fue al Jordán. ¿Pueden creerlo? ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que tener nuestro Jordán. Tenemos que morir. Tenemos que descender. Yo quiero morir para pasar al otro lado donde todo se termina, donde las batallas se terminan, donde todo se termina y veremos la gloria de Dios. Pero aquí estamos en esta mañana. Aún no estamos en un día de campo. Estamos en un campo de qué? De batalla. ¿No pueden creer? Luchamos cada día. Nos cansamos, pero queremos ver algo nuevo. Queremos, como dijo el profeta, tenemos la mecánica. ¿Es cierto que tenemos la mecánica? Hermano, ya antes que nuestro pastor predique ya el pueblo, ¿ya lo sabe? Ya conocemos la cita, pero queremos algo más. Amén. Y él dijo, envía la dinámica. Y la dinámica, dice, de esta iglesia será una rellenura del Espíritu Santo para que baje la piedra de corona. Y estamos en eso, hermanos. Pero necesitamos limpieza. Sin querer, en el caminar de la vida nos ensuciamos. ¿Es cierto? Todos los días nos lavamos. Por eso dice en Efesios, lavaos con el lavacro de la palabra. Es cierto. Y venimos a la iglesia y escuchamos el mensaje. Pero queremos algo más. Sabemos la media hora de silencio. Sabemos nuestro orden. Pero yo sé que algo más grande viene en camino. Hay algo más allá. Amén. Y allá, en el otro lado, están todas las promesas. Allí terminamos. Entonces, el mensajero dijo, amén. Era un tiempo donde todos, por familia, se tenían que santificar. Amén. Porque sin santidad, que dice, nadie verá al Señor. Entonces, ustedes verán, como dice el mensajero, en el mensaje de influencia, vemos que ahí estaba un profeta llamado Isaías. Un profeta que se apoyaba en el brazo del rey Ucías. Hermano, llega la hora que todos los apoyos se tienen que quitar. Nuestro apoyo es Cristo. Nuestro apoyo es la palabra. Nuestro apoyo es el brazo fuerte de Jehová. ¿Cuánto lo pueden creer? Ahora, él era un profeta. Él tenía una profetía que tenía que profetizar. He aquí, la Virgen concibirá y dará luz un hijo. Y esa profetía no podía ser dicha hasta que todo apoyo tenía que ser quitado. Amén. Ahora, lo que cambió a Isaías, amén, cuando él se quedó sin su amigo, el rey, tuvo que ir al templo. A veces Dios permite que los apoyos se quiten. A veces Dios permite que el hombre falle. Pero hay uno, Dios no falla. Él es el mismo. Ayer, hoy, por los siglos. Amén. Los hermanos te pueden fallar, pero Cristo no te falla. Y él se fue al templo. Amén. Pero, amén, alguien le estaba esperando en el templo. ¿Puede creerlo? Amén. Dice, lo que cambió a Isaías, lo que lo cambió fue la visión. ¿Pueden creerlo? Y cuando él entró, vio la gloria de Jehová. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Jehová en esta mañana? Algo glorioso, algo grande, algo sublime, algo que te haga levantar. Amén. Y cuando él ve, amén, y los serafines, hermano, dice que Jehová llenaba toda su gloria y sus faldas, amén, tocaban todo el lugar, era tan sagrado, amén. Y el profeta dijo, su falda era los ángeles, amén. Y los quiciales del templo y los pilares se movían. ¿Y qué dijo Isaías lo primero? Primero tuvo que decir una palabra. Primero dijo, hay de qué, de mí, que soy de qué, de labios inmundos. Primero tenemos que pedir confesión. ¿Cuánto le hemos confesado a Dios? Cada día, bueno, ya lo hice el año pasado, no, cada día tenemos que doblar nuestra rodilla. Cada día le fallamos a Dios, pero él con su sangre, con su gracia, con su misericordia, él está ahí para perdonarte. Porque mientras haya sangre en el Calvario, ¿cuántos creen que hay sangre en el Calvario? Hay una sangre que grita más fuerte que la de Abel, hay una sangre que nos limpia cada día. Él no ha perdido esa sangre, su efectividad. Primeramente lo que dijo es, hay de mí, que soy de labios inmundos. Lo primero fue confesión. Pero con la confesión no es suficiente, amén. Y en el segundo, ¿qué vino? Limpieza. ¿Cuántos quieren, Dios, que nos limpien esta hora, Padre? Límpiame de la incredulidad, límpiame de mí mismo, Padre. ¿Y qué dijo? Entonces, cuando de repente vino un serafín y cogió un carbón no apagado, necesitamos el fuego purificador. Necesitamos que la cosa se entienda. Y cuando cogió con la tenaza, vino a sus labios, los quemó su boca. Y él dijo, ¡ay de mí, que soy de labios inmundos! Entonces, ¿qué viene lo segundo? Limpieza. Justificación. Santificación. Y luego, ¿qué viene? Ahora la voz de Dios le dice, ¿a quién enviaré? ¡Oh, Dios! ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Yo quiero hacer algo. Estamos viniendo a la iglesia. Volvamos a nuestro... Venimos, vimos, venimos, venimos y vamos a nuestro trabajo. Pero yo quiero una experiencia. Yo quiero ver algo. Yo quiero tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? No con la iglesia, sino con el mismo Espíritu Santo. Algo que cambie tu vida. Algo que te transforme. Algo que diga, ¡ay de mí, que soy de labios inmundos! Primeramente, confesión. Segundo, limpieza. Y tercero, comisión. Y cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Ahora él estaba preparado para decir, Isaías, aquí estoy. Yo soy el vocero para traer las profecías. ¿No está contento de que Dios lo usara? ¿Cuántos quieren que Dios te use? El diablo viene a nuestra mente y nos dice, tú no sirves para nada. ¿Para qué estás aquí? Pero tú eres importante. Tú eres necesario. Tú eres parte de ese cuerpo del Señor Jesucristo. Tú eres sangre de su sangre. Tú eres hueso de su hueso. Tú eres vida de su vida. Poder de su poder. Ella es él. Tú eres importante a los ojos de Dios. El diablo quiere amedrentarnos. Nos quiere asustar. Pero nosotros tenemos que entrar al lugar santísimo. Yo sé que Atrios fue bueno. Amén. El santo es bueno. Pero el lugar santísimo es diferente. Porque allá le dijo, yo me declararé a ti y hablaré contigo en el propiciatorio. Entonces, la vida cambia cuando entramos a esas etapas. ¿Está bien esto, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos contentos? Unas cositas más. Espero ser una ayuda. Segunda, yo no soy vuestro pastor, yo no soy Ramón, pero soy un hijo de Dios. Y yo sé que Dios está aquí. Para venir aquí he tenido que pedir a Dios que él me guiara. Amén. Y cuando un hombre puede venir, si no está el programa de Dios, no hay nada. Pero cuando el programa de Dios está, es diferente. Entonces, le voy a llevar a otra escritura. Ustedes saben que en Lucas 15, 8, que había una mujer que tenía 10 gramas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el profeta? En aquel tiempo no había anillos. Amén. Pero era una diadema como una corona en su frente, en su conocimiento. Y ella tenía que guardar esas 10 diademas o esas 10 monedas. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué dice? Dice que una de ellas se le perdió una dragma, se le perdió una moneda. Ahora, hermano, algo, 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 el diablo nos está robando y nos quedamos así. ¿Qué pasa que ya no siento lo que sentía? ¿Qué pasa que ya no oro como antes oraba? ¿Qué pasa que ya no miro las cosas como antes? Algo has perdido. Como dijo allá en Efesios, tengo algo contra ti. ¿Y qué? Has perdido tu primer amor. Necesitamos estar más enamorados de Dios. Necesitamos el amor divino. Y amor divino debería gobernar el hogar. Un hogar que no es gobernado por el amor divino. No es mucho hogar. Yo quiero, Padre, examinar mi vida. No mirar la vida del hermano o la vida de la hermana o la vida del pastor. Yo quiero mirarme a mí. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Qué pasa que los demás se gozan y yo no me gozo? ¡Examinaos a vosotros mismos! Entonces la Biblia dice que lo primero, lo primero que hizo esta mujer sabía que, amén, era la medianoche. Su esposo en cualquier momento iba a venir. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Usted cree que estamos esperando ya la voz de Arcángel? A ver, levante la mano los que estamos esperando la voz de Arcángel. La voz de clamación ya la tenemos, pero estamos esperando la resurrección de los muertos. La estamos esperando con ansia, con deseo, con anhelo. Lo primero que ella hizo algo, lo primero dijo que encendió una lámpara. ¿Cuántas veces nuestras vidas están apagadas? En un tiempo, mis queridos hermanos, alumbramos y damos luz, y una luz hermosa. Pero, amén, como dice, pon aceite en tu lámpara. Y ahora lo que está pasando en muchos lugares es que sí, son lámparas, pero con una mecha humean, humean humo. Yo no quiero humo, yo quiero el poder del Espíritu Santo. Yo quiero la luz de la palabra. Como dice allá, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, necesitamos luz, porque sin el bautismo del Espíritu Santo, estamos en oscuridad. Necesitamos la luz, necesitamos el aceite de la unción. ¿Puedes creerlo en esta mañana? Esto es para usted, esto es para mí. Lo primero que ella fue, encendió una lámpara. Todo es en tres, ¿lo sabía? Dios sobra en tres. Lo segundo, amén. Primero encendió una luz. Y luego, después, fue a coger una escoba. A ver, aquí, no oigo aménes, parece que no se apaga. Y nosotros tenemos una escoba, es la palabra. Hermano, empieza a barrer tu vida, empieza a examinarte, empieza a dónde te estoy fallando. En la oración, en la lectura, en mi carácter, me se está volviendo un carácter agro. Últimamente no soporto a nadie. Parece que está pasando, hermano, necesitamos aceite. Y luego, coja la palabra, empieza a barrer, empieza a barrer, empieza a barrer. Y él empezó a barrer su casa, no la casa ajena, amén. Como dice la Escritura, me pusieron a guardar las viñas. Y la mía, que era mía, no la guardé. Es tiempo de que te preocupes por tu salvación con temor y temblor. Es tiempo que te examines a ti mismo. ¿Crees que Dios está aquí en esta mañana? Gracias a Dios. Y empezó a barrer la casa. Y luego dice, ¿y qué dice? Y buscó con diligencia hasta encontrarla. Bueno, como dice, me falta amor, gozo, bondad, mansedumbre, temblor. Ya me lo darán. No, hermano. Sin esos nueve frutos, sin esos diez frutos, estamos incompletos. Yo necesito toda la Deidad. ¿Cuántos quieren? Todos necesitamos esos frutos del Espíritu. ¿Lo creen? ¿Lo creen, hermano? Qué bueno es un corazón cuando está contento. Qué bueno es cuando hay paz. Qué bueno es cuando hay gozo, paciencia, bedenidad, bondad, mansedumbre, temblanza. Y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Porque estamos viviendo en la gracia de Josué. Y Josué nos está metiendo a una tierra donde nunca hemos caminado. Alguien vino del otro lado. Yo estoy contento porque alguien estuvo y nos trajo ese reporte. El pueblo de Israel estaba cansado de tantos reportes. Pero, hermano, es buena la experiencia de este, de lo otro. Pero usted quiere recibir su propia experiencia. Es verdad, te cuenta uno un milagro, te goza, sí, está bien. Pero, ¿qué de mí? Yo quiero tener mi propia experiencia. Pero vino uno que pasó a la sexta dimensión. Y la cosa más gloriosa y la cosa más sublime es que él dijo, yo los vi a todos allí. ¿Puede levantar tu mano? Que me vio a mí, que te vio a ti. Sí, amén. Él vio nuestras teofanías. Nuestras teofanías estaban allá. Él vino. Hay un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay muerte, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde ya la muerte no tendrá poder contra nosotros. Entonces, yo quiero esforzarme cada día y preparar mi vida y preparar mi corazón. Señor, estoy preparado. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y la Biblia dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y lo destruyó a todos. Oh, tengo miedo a lo que está pasando en Rusia. Tengo miedo a lo que está pasando en el mundo. Tengo miedo de la hambre. No, amén. Yo les digo en esta mañana, las fuentes de abajo se están secando, pero las fuentes de arriba, esas no se van a secar. Por eso Asa le pidió a su padre, amén, calé, amén. Quiero las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Las fuentes de abajo se están secando, pero las fuentes de arriba. Dígame, todos estamos comiendo. Y Dios cuida de nosotros. Cuida de ti. Hasta aquí me ha cuidado Dios. Y si Él me ha traído aquí, es porque Él nos vio desde antes de la fundación del mundo. Porque los que antes llamó a estos justificó y a los que justificó a estos glorificó y a los que les glorificó, amén, les llamó hijos de Dios. Entonces ya fuimos justificados por su gratia. Así que ningún pensamiento de Dios se va a perder. Tú no te puedes acostumbrar a esta vida. Tú quieres algo más. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hizo? Buscó con diligencia para encontrarla. No seamos, hermano, perezosos. Si hubo un mensaje, primeramente uno de septiembre del 63, la señal, después predicó por la noche desesperación. Y hay que desesperar. El rapto está ahí. ¿Cuánto lo creen? El rapto ya está en camino. Hay una voz que nos está llamando. Hay una voz. Unos ya han partido. Otros han ido ya a la otra parte. Pero en cualquier momento, hermano, estamos esperando ese tiempo glorioso, ese tiempo de Apocalipsis 4, cuando dice, Juan, ven, sube acá. A ver, ¿cuántos creen que se van a ir allá, hermano? Oh, yo no me atrevo. Yo digo, por gracia. Por gracia. ¿Qué dice? No por obras, por gracia. Ya sois salvos mediante que la fe. Y esto no es de vosotros. Ese es un don de Dios. Porque Él ya nos vio, nos conoció, nos predestinó. Y aquí estamos. Aquí quizá cansados. Aquí quizá agotados. Pero en nuestro corazón decimos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Y ahí vemos, hermano, que en ese tiempo, cada uno en sus tiendas se santificaban. Lavaban sus vestidos. Es tiempo que nos lavemos. Es tiempo que nos examinemos. Porque el que piensa, el que piensa que está firme, que mire que no caiga. Yo llevo muchos años en el mensaje. Pero no es como uno empieza. Sino como termina. No por cuánto yo predique. No por cuánto eche demonio. No por cuántas almas traiga. Jesús dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de la maldad. Lo más importante, lo más necesario, como dijo el mensajero, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. No es lo que yo hice. No, no, no. Perseverante. Y tú no puedes ser perseverante si no tienes fe. A ver, esos aménes. Si tú eres perseverante y tienes fe en esa cosa, usted persiste. Pero si no tienes fe, ¿de qué te sirve? Por eso, cuando él predicó después, desesperación, dijo, Amén, de todos mis mensajes, exceptuando los sellos, lo que ha coronado mi mensaje fue la señal. Pero ahora era tiempo de desesperación. Tiempo de examen, tiempo de mirar, tiempo de ver cómo está tu vida, porque vamos a pasar el Jordán. Ahí tenían el arca. Ahí tenían la palabra. La palabra no se puede quedar quieta. La palabra sigue moviendo. La palabra tiene que ir a él. Su palabra no volverá a él vacía. En todo el pueblo no estaba en condiciones para pasar al Jordán. Tenía que haber una limpieza. Cada uno en silencio guardaba, se cuidaba, se limpiaba sus vestidos. Hoy tenemos que limpiar nuestros vestidos. Señor, a mí. No esto. Ustedes y yo venimos a la iglesia, como dijo el profeta, vengamos con la mejor ropa. Porque vamos, como dice, nos estamos casando con el esposo. Pero qué de la vestimiento. A veces ensuciamos nuestra ropa espiritual. Y yo quiero, Señor, que tú me limpies con tu sangre. Es cierto. Que tú digas, Señor, lo que está predicando el hermano Juan, quizás no es como yo esperaba, pero algo dentro de ti dice, algo me está hablando. Ahora ellos se prepararon, los oficiales corrieron por todo el campamento, era como dos millones o dos millones y medio. Entonces los sacerdotes, los levitas, todos se estaban poniendo en orden. El orden para el rapto ya ha empezado. ¿Me están escuchando? El orden del rapto ya ha empezado. Entonces, aquí ahora dependemos la familia y la señal. ¿Oyeron? No es la casa de Juanita, no es la casa de Pedro, no es la casa del otro, es tu casa. Porque yo pasaré esa noche, no a la medianoche, sino esa noche, en el atardecer vino el profeta y a la medianoche pasó el ángel de muerte. Ahora cada uno tenía que examinarse, si tenía la señal. Entonces usted tiene que mirar si su vida está la sangre de Jesucristo, si en su vida está el Espíritu Santo. Yo estoy contento. Yo estoy contento. Yo estoy contento. ¿Cuánto están contentos? No podemos evitar que los pájaros, que las aves vengan y vengan y rodeen a nuestra mente y nos digan cualquier cosa, que no nos vamos, que somos esto, que somos lo otro. Eso no lo podemos evitar, pero sí que podemos evitar que se posen en nuestra cabeza. Porque es un golpeteo continuo. ¿Quién no tiene golpeteo? Ustedes jóvenes tienen una lucha constante, nosotros los mayores igual, pero pecado es pecado, pero nosotros tenemos la palabra infalible de promesa por los demás, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes con qué? Contra los ataques del diablo. Y habiendo acabado todo, dijo, estar firmes. Y aquí estamos, ¿verdad? Con cicatrices de batalla, a veces derribados, pero no destruidos. Dice, como entristecidos, mas siempre cozosos. ¿Cuántos dicen amén? No teniendo nada, pero ¿qué dice? Dígalo usted. Pero, pero lo poseo todo. Somos poseedores de los cielos y de la tierra. Somos hijos del Rey. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces dijo, ir por el medio, no con rodeos. Y el ministerio se tiene que preparar y cortar los espíritus. ¿Cree usted que no estamos luchando contra espíritus? Todos luchamos contra espíritus. Yo lucho contra espíritus. El ministerio lucha contra espíritus. Los jóvenes luchan. Amén. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Pero nosotros somos un ejército invencible. A ver dónde está ese ejército en esta mañana. Hermano, usted tiene que gozarse. Tiene que alegrarse. Levante su estandarte. Levante, oh soldados de la cruz, sus espadas. Y diga al débil. A ver, no lo oí bien. Y diga al débil. Más fuerte que el diablo sepa que aquí hay hijos del rey. Somos fuertes por la gracia de Dios. Pero si usted quiere estar más fuerte, santifícase. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y aquí estamos luchando. Ya hemos caminado tantos años. La etapa del desierto fue muy dura. Amén. Pero como dijo el profeta, ya estoy harto de dar vueltas a esta montaña. Quiero pasar al Jordán. ¿Dónde están todas las promesas? ¿Cuántos quieren? Amén. Las promesas de Dios. En la etapa del desierto, Dios te bendice. En la tarta del desierto, Dios te da gozo, te da prosperidad. Pero donde están todas las promesas, es al otro lado. Ahí está Josué. Ahí está Calé. Amén. Porque tenían otro espíritu diferente. Y la novia, créenme, créenlo, tiene otro espíritu diferente a la iglesia. La novia es un ejército que invencible. La novia se para. La novia tiene la sí, dice el Señor. La novia se santifica. La novia se esfuerza. La novia agrada a Dios. La novia agrada a la palabra. Ahora ellos, en tres días, hermano, hubo un tiempo de limpieza. Por eso él dijo, después que usted aplique la señal, quite esto, quite lo otro. Amén. Porque, amén, vamos a pasar a otra etapa. Hermanos, ¿cuántos quieren pasar a la otra etapa? Amén. Amén. Mira, David llegó un tiempo. Usted sabe que David llegó un tiempo que dijo, Señor, devuélveme. Devuélveme, Señor, el gozo de la salvación. ¿Cuántos quieren que Dios le devuelva el gozo de la salvación? Escúchenme, no dijo la salvación, porque la salvación la tenía. Era el gozo de ser salvo. La alegría de decir, devuélveme la alegría, de que yo me voy contigo. Hay que estar alegres, hay que estar felices, firmes, como dice el corito, y adelante, ¿qué? Huestes, ¿qué? De la fe, sin temor alguno, que Jesús no ve. El que va delante de ti, no es otra cosa, el Señor Jesús. El que nos da consuelo. Unas cositas más. Amén. Entonces, vean ustedes, como dijo, ellos se tenían que santificar, y después de santificar, tenía que haber un orden. Los levitas tenían que llevar el arca. El ministerio del sacerdote, el ministerio píntico, llevaba el arca. Ahora había una distancia. No trate usted, escúchenme, de adelantarse a la palabra. Vaya usted detrás de la palabra. Y la palabra abrirá camino. ¿Oyeron? No, 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 no hagamos mucho de nosotros maestros, sabiendo que vamos a recibir peor condenación. Dejamos que Él te guíe. ¿Cuánto necesitan un guía? Amén. Señor, yo necesito ser guiado por ti. Señor, amén. Porque estoy dando vueltas. Y vueltas, ya estamos cansados de dar vueltas, como el profeta. Ustedes se acuerdan, aquel día en el mensaje guía, él trató de que era un gran experto, él conocía, él sabía cómo hacer las cosas, él era un gran guía, pero se perdió. Hoy no podemos, como dice la palabra del Señor, fíate en el Señor, con todo, ¿qué? Tu corazón. Y no te apoyas en tu propia prudencia. Hoy necesitamos el guía. ¿Quién no necesita el guía? Yo necesito el guía. No es el guía de un hombre, no es el guía de aquí y de allá. El guía del Espíritu Santo es el que nos llevará al otro lado, porque Él conoce el camino. No hemos caminado por este terreno. Hemos caminado, como ellos caminaron 40 años, justificación, santificación, y era la etapa más larga, y ahí se envejecieron. Ahí, en esa etapa, murmuramos. ¿Quién no murmura? Pero yo quiero pasar al otro lado. Y cuando pasa al otro lado, cuando el profeta predicó, velo adentro. ¿Cuántos quieren entrar? Velo adentro. A ver, levante su mano. Y allá en velo adentro, cuando era individualmente uno, llamado por invitación, las cortinas caían detrás de él. Ya no había ruido, ya no había comentario. Era uno con Dios. Yo quiero ser uno con Dios. Yo quiero que Él me hable a mí. Amén. Amén. Ahora todo había un orden. Los sacerdotes iban delante. Y todos sabemos que el arca era la palabra. ¿Es así? Y sabemos que dentro de la palabra estaba la ley. Y sabemos que dentro del arca estaba la vara de Aarón. Y sabemos que dentro del arca estaba el maná. Entonces, todo está en la palabra. Así que sigue detrás de la palabra y la palabra abrirá camino. ¿Cuántos de aquí hemos visto momentos difíciles? Momentos que todo se cierra, que todo no hay manera. El profeta dijo, cuando llegaron al mar rojo. Amén. Detrás venían los filisteos. Perdón, los egipcios. Amén. A la derecha, a la izquierda, estaban las montañas. ¿Es cierto? Enfrente, delante, estaba el man rojo. Ahora, aparentemente, parecía que Dios lo había metido en una trampa. Y cuántas veces, aparentemente, creemos en nuestra mente que Dios nos ha metido en una trampa. Pero la trampa no era para los israelitas. La trampa era para los egipcios. No temas. Yo pelearé por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. Solamente confía en el Señor. Fíate en el Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué hace la columna de fuego? ¿Qué hace el pilar de fuego? Amén. El profeta dice, cuando llegas en un momento que no hay manera ni para arriba, ni para abajo, ni a izquierda, ni a derecha, párate por Dios. Y estar quietos. Y conocer que soy Dios. ¿Cómo le hará? No lo sé. ¿De qué manera lo hará? Yo tampoco. Pero creo, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Yo lo creo que mi Redentor vive. Hermano, él se pone detrás. Amén. Y cara a los egipcios. ¿Y qué? Lo retuvo toda la noche. ¿Quién te cree que te está guardando? Es su habilidad, es su conocimiento, es su sabiduría, es su gracia. Amén. Y cuando vamos caminando, hay ángeles, guardianes, guardaespaldas, a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Él abrirá el camino. Y esa etapa, era una etapa, nunca habían andado por esa tierra. Ellos iban a pasar al Jordán. Y Jordán significa morir, descender. Porque él dijo, Jesús, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no puede llevar fruto. ¿Lo pueden creer? Piensa que Elías pasó su Jordán, Eliseo pasó su Jordán, Juan pasó su Jordán, Cristo pasó su Jordán y la novia tiene que pasar su Jordán. Malaquías 4 pasó su Jordán y usted no quiere pasar el Jordán, yo quiero pasar el Jordán. Pero como dice el Corito, ¿se acuerdan? Y el Jordán solo no cruzaría. Puede estar usted contento que no vas a pasarlo solo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman y los defiende. Estamos contentos porque ese ángel está con usted. Señor, abre los ojos para que vean. No necesitaba que Dios abriera los ojos a Eliseo, porque Eliseo todo el tiempo había ángeles. Y como dice el profeta, sí, un poquito dramatizado. ¿Están aquí, por favor? Cuando sale Jefi de la cueva o de la casa, el grito que pegó aterrorizado. Vamos a morir, corrió para adentro. Oh, mi señor Eliseo, vamos a morir. El profeta dramatizando, amén. Ahí sale Eliseo. Solo creer. Solo creer. Y eso es lo que tenemos que creer. ¿Y qué? Abre los ojos a Jefi, a mí no lo necesito, porque la novia sabe que su ángel está con nosotros. Pero para ver esto, tienes que pasar el Jordán. Hermano Branham, ¿qué es lo que está pasando? Que no vemos ángeles. Porque no estamos viviendo, hermano, vidas dignas del Evangelio. Porque nos falta algo más. Nos falta más consagración. Nos falta más búsqueda. Nos falta meternos más en la presencia de Dios. Nos hemos estancado. No se queden de una etapa a otra mucho tiempo. Pasen de una etapa a la otra. Y cuando usted pasa el Jordán, todo cambia. Todo es transformado. Todo es renovado. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero había ya sus vestidos lavados. Santificados. Había un orden. Había un orden en el ministerio. Todo era un orden. Todo era justificación, santificación. Ahora iban a pasar la última etapa. Amén. Y cuando llegaron. Amén. Los primeros que se mojaron los pies fueron sacerdotes. Lo primero que se mojan son los ministros. Amén. Así que yo le digo con todo mi corazón. No conozco a su pastor. Y su pastor tampoco me conoce. Pero Dios nos conoce a ambos. Simplemente le digo. Párense por su pastor. Usted no sabe por dónde pasa un pastor. El pastor es el payaso. Perdónenme por la expresión. Él siempre tiene que estar así. Pero Dios sabe por dónde pasa. Pasamos los ministros. Amén. 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 ¿Me están escuchando? Amén. Le voy a decir algo más. Un pastor. Aunque está el quíntuple ministerio. No lo mismo un ministerio angelístico. Amén. Que un pastor. Porque un ministerio viene aquí. Grita y trae una palabra. Y dice. A mí como ha predicado. Pero luego se va. Pero el pastor se queda con las ovejas. Amén. Yo no sé por qué he dicho esto. Pero salió. Y como salió. Pues yo lo digo. Por eso el primero que se moja es el sacerdote. Y esas aguas frías del Jordán. Esas aguas de muerte. Y cuando ellos llegaron. Amén. Había un ritmo de la palabra. Por eso el profeta dice. Andemos en el ritmo de la palabra. No puedes andar a tu propio pensamiento. No puedes andar a tu propio deseo. Tienes que andar. Mira que lo hagas conforme al diseño. Todos estaban en santificación. Amén. Y cuando llegan a las aguas. Ellos entran. Y los primeros que se mojaron los pies. Fueron los sacerdotes. ¿Quién te crees que abrió? Que abrió las aguas. Los sacerdotes. ¡No! El que abrió las aguas. Fue el arca. ¿Puede creerlo? ¿Quién te saca del problema? La palabra. ¿No está contento por la palabra? Deberíamos amar más este alimento espiritual. Que cualquier otra cosa de este mundo. Porque esta palabra nos llevará al rapto. El profeta dijo. Este es el último mensaje. Y más agriega. Dice. Ya no hay más mensajes. Se pueden levantar Elías. Se pueden levantar Eliseo. Se pueden levantar esto. Se pueden levantar lo otro. Pero hermanos. Solamente. Tenemos un guía. Y es el Espíritu Santo. Y a ese seguiremos. Y a ese serviremos. Y a ese lucharemos. Aunque caiga. Yo me levantaré. Aunque no tenga fuerza. Yo clamaré. En el día de mi angustia. a Jehová. Y le diré. Señor. Quiero pasar el Jordán. Y aquí estamos. No. Hermanos. Ahí se quedaron a la otra parte. Hermanos. Los fronterizos. ¿Y cuántos fronterizos hay? Muchos. Pero ahí estaba un Josué. Ahí estaba un Calé. Nosotros somos Calé. ¿Cuántos se consideran Calé? ¿Ustedes acuerdan lo que ocurrió? Entramos ahí un poquito en el cuadro. Usted dirá. Verá. Parece que se está yendo. No. Cuando el Espíritu Santo habla. Él sabe que tiene que tirar aquí. Tirar para allá. Porque hay un alma que necesita. Amén. Amén. Porque cuando. Cuando uno dice. No. Yo hubiera predicado así. Pero en este caso. Tú no eres el predicador. En este caso. Dios está usando el vaso. Amén. Y él sabe de lo que hay necesidad. Entonces. Vemos hermanos. Que cuando pasa en el Jordán. Escúchenme. Algo ocurre. Ahí estaba Calé. Tenía 85 años. Usted. Dígame una persona con 85 años. ¿Qué puede hacer? Pero algo ocurrió con Jesús. Por Calé. La Biblia dice que tenía otro espíritu. Amén. Diferente a los demás. La novia tiene otro espíritu. No el espíritu del mundo. No el espíritu de esto. Sino el mismo espíritu santo. Y él. Y él da fuerza al cansado. Y multiplica la fuerza. Es aquel que no tiene ninguna. Y se encara contra. Va hacia nuestro hermano. Josué le dice. Calé a Josué. Dame mi monte. ¿Cuánto quieren ese monte? Fe. Virtud. Ciencia. Templanza. Paciencia. Amén. ¿Cuántos quieren subir al monte de Dios? Él dijo. Dame mi monte. Acuérdate. Amén. Hace 40 años. Amén. Hace 40. Y ya pasaron 45 años. Amén. Dame mi monte. Te acuerdas. Moisés me dio este monte. ¿Cuántos quieren ese monte? Por eso cantamos. Yo subiré al monte de Sion. ¿Cuántos quieren subir a ese monte? ¿Quién sube? Los valientes. Porque hay otro espíritu. Y él dice. Mira Josué. Tengo el mismo vigor. Que cuando empecemos con 40 años. A recorrer la tierra prometida. Y yo digo. Hay varones. Y hay varonas. Hay hombres y mujeres de Dios. Que tienen el espíritu de adopción. ¿Cuántos dicen amén? Ellos dicen. Sí podemos. ¿Dónde están los que sí podemos? Amén. Los demás ven gigantes. Los demás ven problemas. Los demás ven circunstancias. Pero Josué y Calé. Vieron la promesa. Y nosotros estamos viendo la promesa. Esta tierra es nuestra. Una tierra que juró Dios a Abraham. Y a su simiente. Y su simiente que dice. ¿Poseería qué? Las puertas de nuestros enemigos. Usted está aquí por su gracia. Casi el mundo se está por terminar. ¿Lo creen? Por eso dijo. Antes que caiga la primera bomba. Antes de que cayera la primera gota de agua. Noé ya estaba dentro del arco. Antes de que cayera el fuego. Ya lo había salido. Hermano. No teman a la bomba atómica. Teman que estén preparados. Si no están preparados. Arréglense. Santifíquense. Limpien sus vidas. Limpiemos nuestras mentes. Limpiemos nuestros corazones. Seamos diferentes. ¿Me están escuchando en esta mañana? Yo cada día, hermano, me examino a mí mismo. ¿Pueden creerlo? Mira, unas cositas más. Ya estamos terminando. No quiero tampoco. Porque así yo no quiero cansarles. Y digan, vino el hermano Juan y menudo ganas tenía de predicar. Yo no. Yo ya predico bastante. Amén. Pero es preferible dejarles un poquito con hambre. Como así decía el profeta ya. Amén. Aquel niño de color. Amén. Que tenía mucha hambre. Le dieron una tajada de sandía. Ay, qué buena. Una tajada de sandía fresca, ¿verdad? Amén. Y él se la comió y dijo, no hay más. Yo quiero que cuando diga, no hay más. Queremos más. Porque hay más. Algo más grande viene en camino. Entonces, mire. Amén. Entonces, tenemos, como dijo el profeta. Oh, padres, madres. ¿Están listos para hacer un altar en su casa? Nadie dice nada. ¿Están listos? ¿Están listos de echar fuera toda suciedad? Usted sabe lo que tiene que echar. Yo no tengo que decirlo. ¿Están listos para echar fuera? Amén. Toda basura. Aquí dice libros. En aquellos tiempos, ustedes ya saben, esos libros que no eran correctos. Esas cosas que nuestros niños leen. Amén. Y preparar para la mente del diablo. ¿Están dispuestos a establecer el altar antiguo familiar? ¿Están dispuestos? Yo quiero una limpieza. No solamente, hermano, de mente. No solamente de cuerpo, sino de alma. Yo quiero morir, como dijo nuestro hermano Sansón en aquel. Su última oración fue esta. Muera yo. No. ¿Dijo muera yo? Dijo que sí. No dijo muera los filisteos. ¿Es cierto? Oh, sí. Que mueran los diablos. Que mueran esto. Que muera el odio, la envidia, la crítica. Esto y lo otro. No. Primeramente, muera tú. Usted tiene que... Muera yo. Y después los filisteos. Entonces, ¿necesitamos en esta mañana una limpieza? ¿Cuántos necesitan una limpieza? Iglesia de crevillentes. Que Dios les bendiga. Dios les ayude. Dios les anime. Yo estoy, y voy a decir sincero. He estado predicando y yo noto, amén. No conocemos al hermano Juan, pero, ¿qué dirá? Lo que yo he traído no ha sido otra cosa, sino el mensaje de Malaquías 4. No he traído una doctrina falsa. No he traído esto. Ni he venido a reprenderlo. He venido para decirle, firmes y adelantes, huéspedos. Quizás sea mi último mensaje. Quizás sea el último servicio. Y nos encontremos al otro lado. Ya en la sexta dimensión. Algo está pasando. Algo sobrenatural. Algo están gimiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ellos están diciendo, los seres queridos que han pasado a un Malaquías 4.5. Porque ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Hay una expectativa. Como Israel está siendo despertado. Ellos están esperando a su Mesías. Pero nosotros esperamos al Esposo de la Palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo les animo en esta mañana que el diablo no les engañe. Entonces, necesitamos primeramente confesión, después limpieza y decir, eme aquí. Luego necesitamos encender la lámpara. ¿Cuántos quieren encender la lámpara? Porque cuando hay luz, las tinieblas se van. Coger cada día la escoba y barrer nuestras vidas. Y luego con diligencia buscar. Ya lo hice ayer. No. Esfuérzate y sé valiente. Un Dios les bendiga. Un Dios les guarde. Los amo en el amor del Señor. Y son parte de esa novia elegida, llamada, la cual Cristo murió por ustedes y por mí. Que Dios bendiga a su pastor, su familia, a los diáconos, a los síndicos y a cada uno. Vamos a ponernos de pie por respeto al Señor. Padre Celestial, yo sé que tú has estado aquí en esta mañana. Todo el cielo se ha abierto. Padre Celestial, ángeles, Señor, están acampando alrededor. Mi oración es que tú bendigas a este, tu pastor, el hermano Rodríguez. Padre Celestial, dale gracia, da gracia a esta iglesia, la cual yo creo con todo mi corazón, que fue puesta por Dios. Ayuda, Señor, a esta preciosa juventud. Porque la lucha más grande que hoy tienen nuestros jóvenes es más fuerte que la que nosotros teníamos en su tiempo, Padre. Dale sabiduría y gracia a los papás, a las mamás, para instruir y enseñar a sus hijos. Dios, ayúdanos, Señor, porque vemos que en cualquier momento este mundo va a estallar en pedazo, Padre. Hay una bomba atómica, Padre, Señor, pero nosotros, Señor, queremos salir antes de ello, Padre. Danos esa fe perfecta, Padre. Ayuda a tu novia sobre la paz de la tierra, Padre. Cuida el ministerio quíntuple. Gracias te doy por todo y en todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Un gran shalom. Yo creo que mejor imposible, ¿verdad? Ay, Señor de la gloria. Faltan palabras, definitivamente. Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que la pidamos. Y Dios tiene cada cosita preparada en su punto, el día y la hora exacta. Así que solamente quiero decir que el Espíritu Santo nos ha hablado. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Amador, su familia, su entorno, su iglesia, a nuestro hermano Ramón Rodríguez. Muchas gracias nuevamente por traerlo. Espero que lo vuelva a convencer nuevamente. A ver cuántos años le va a durar, se va a gastar para traerlo nuevamente a nuestro hermano Juan Amador por acá. Pero si son meses, días, mejor todavía. Puertas abiertas cuando quiera venir, Dios, Dios le bendecirá. Amén. Amén. Pero a decirle al Señor Jesucristo gracias. Gracias por los predicadores que Dios ha traído en este mes y medio y sellamos esta gastronomía espiritual con la visita de nuestro hermano. Dios vindicando su palabra. Amén. Amén. Podemos pasar despedidos y esperamos que Dios los lleve con bien y los traiga nuevamente cuando sea necesario. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, estamos agradecidos contigo de la manera como tú nos hablas, como nos tratas, como tienes preordenado el alimento y pones a tus siervos a venir para poder perfeccionar lo que tú un día empezaste, Padre. Padre, gracias por esta serie de temas de estos ministros que han venido, Padre. Muchas gracias porque estaba escrito así desde antes de la Fundación del Mundo. Padre, bendice sus economías, bendice su salud, bendice el trabajo que ellos hacen en Valencia y que, Padre, que esta serie de visitas lo hagan por toda España para que, Padre, con el ministerio que tú has levantado en este lugar, la novia se una, Padre. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Chalón para todos. Amén. 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 Desde el cielo envió al ángel mensajero, a luz de Cristo en la Palabra puedo ver. Canto alabanzas y doy gloria al Señor, que en el profeta puedo yo escuchar su voz. Me dijo Dios, un día a mí nos escogió, que haya en la cruz a su novia de Dios. Te amo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque hoy conozco tu grandeza y tu amor. Cuando descendiste, dejaste el trono de gloria, eres mi amigo, mi Señor, mi Redentor. Canto alabanzas y doy gloria al Señor, que en el profeta puedo yo escuchar su voz. Y me dijo Dios, que un día en él nos escogió, que haya en la cruz a su novia de Dios. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y la revelaste a los niños, y la revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Canto alabanzas y doy gloria al Señor, que en el profeta puedo yo escuchar su voz. Y me dijo Dios, que un día en él nos escogió, que haya en la cruz a su novia redimió. ¡Aleluya! Señor, nacidos del Espíritu Santo de Dios, ponga cada uno de mis hermanos en tus manos y estaremos en Cristo siempre meditando en ti todos los días de nuestra vida, Padre amado. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y bendice a cada hermano que no puede venir en el transcurso de la semana. Y los que vengamos, que vamos por arro unos por otros, Señor. Padre, te damos las gracias, la gloria, la honra y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Vamos a salir cantando Pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener al divino Señor, ayar, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, 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 que te espera tu buen Salvador. Salvador. Salvador, si enfermo te sienten, Él será tu doctor celestial. Él será tu doctor celestial, y darán, si su sangre también, medicina que cure tu mal. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Oh, fue la que hoy yo dejé, de aquí tu benigno Señor Y en los hombros llevado a la cara, de tan dulce y amante pasó Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador Ven a él, ven a él Ven a él, que te espera tu buen salvador